Música Pues tengo un tallador, una cacerolita Como de metal, un balde, cajas de las de galletas de metal Y un platillo de batería, pero lo utilizo en el piso De cierto modo, como para mostrar que se pueden hacer las cosas de manera diferente Que nada más hay un camino para hacer las cosas Pues hay un montón de posibilidades Y así como yo ahorita no tengo una batería para hacerlo Pero tengo estos instrumentos Y para conocer un instrumento, pues nada como tenerlo Pero pues sí, pueden experimentar con ciertas cosas Como con no tocar con una batería Que no necesariamente es la batería Pero pues sí, pueden intentar con muchas cosas Hay muchas bandas que hacen, por ejemplo, sus instrumentos No sus guitarras y así Pues es lo que alimenta como la alma, no sé Reportando para NET Información Total Multimedia Damián García ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!